El día de hoy quieren que conecte al Pato Donald con la rock y dicen que si lo logro me van a dar 200 mil likes. Normalmente no les creería nada, pero la última vez que me prometieron likes sí lo lograron, así que vamos a intentarlo. Al final del video les digo cuánto me tomó hacerlo. Bobo y no vamos a dormir. Veamos, el Pato Donald fue creado por el mítico Walt Disney, quien en 1939 recibió un Oscar por Blanca Nieves de la actriz Shirley Temple, quien en 2006 se tomó una foto con la actriz Dakota Fanning, quien después de investigar un rato me di cuenta que es amiga de Victoria Justice, y Victoria Justice también es amiga de Madison Pettis, quien en 2007 protagonizó la película Entrenando a Papá junto a la Roca Pum Conectados. Me tomó cuatro horas.